¡Hola! Somos niños de la Escuela de Fiscal, un pobrecito del Pirineo de Huesca. ¿Queréis parar el camino que hacemos todos los días por la avenida del cole? ¡Seguidnos! ¿Pero dónde se han metido? Desde la casa térmica hay un mientras hasta el cole. Además, todo el rato va al lado de una carretera. Para ir más segura siempre nos acompaña mi mamá. En sitios así siempre hay que caminar por nuestra izquierda. Así vemos venir a los coches. Fin de la trumereta. Con la acera estamos más seguros, pero no hay que despistar, sí. Es verdad, aunque los coches van más lentos dentro del pueblo, siempre hay que estar atentos. ¡Seguidnos! 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 ¡Seguidnos!